A ver si se alcanza a ver bien mira ¿Como viste el Jeta negro? Para aca para montarlo por que chingua sandra Ehh A ver mira Checa el Jeta negro como lo viste para aca y como voltea el Expedition aca ¿Cual es el Jeta? Aca ahorita lo va a aventar no se ve el wey ahi pero este mira Ahorita lo va a aventar aca para... Checa el Jeta negro como lo viste Mira ahi va mira Es ahi cuando se mato el otro guate tambien? Se quemo tambien Bueno fue mujer o hombre el otro que se quemo? Hombre Porque segun eso dice doña Mari que a ella le paso No se murio uno de Tepir muchacho y los tres de aca otro caro